En esta nueva emisión, les hablaré rápidamente de un vídeo que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, ya que muchas personas lo han compartido cientos de veces. Básicamente se trata de una mujer que llega a casa y sabe que su pareja está adentro con otra mujer teniendo actividad paranormal. La misma arma todo un escándalo que llama la atención de los curiosos, pero definitivamente el final es lo más inesperado del clip. En este vídeo te daré todos los detalles acerca de este clip que le ha sacado una sonrisa a más de uno en redes sociales, pero antes te invito rápidamente a que te suscribas a este canal activando la campanita, de esa manera me estarías apoyando. Como ya mencioné, en redes sociales se ha vuelto viral un clip captado en Colombia, donde se ve cómo un grupo de personas ayudan a la supuesta amante de un vecino a escapar por el balcón de una vivienda luego de que la esposa se presentara en el domicilio. En el vídeo muestra cómo la presunta pareja sentimental del hombre se presenta afuera del domicilio donde estaban su esposo y la amante y comienza a patear la puerta para que le abrieran todo en presencia de los vecinos. Tras el escándalo, un hombre semidesnudo se asoma por el balcón de la vivienda y justo después, tras forcejear un poco con la puerta, la mujer logra abrirla y entrar al domicilio, dispuesta a sorprender a la amante. Mientras la esposa se encuentra en el primer piso, el hombre saca velozmente a una mujer de talla pequeña, su presunta amante, quien es ayudada por los vecinos a escapar por el balcón. Justo en este punto es que toda la escena pierde su credibilidad, ya que la amante, en vez de alejarse corriendo, decide esconderse dentro de una caja que se encuentra en la banqueta de la vivienda. Definitivamente algo no muy inteligente por parte de la amante, ¿no crees tú? Ahora bien, seguimos. Poco después que la amante escapa por el balcón, la pareja sentimental del hombre sale a la calle y mientras observaba en busca de la mujer, la esposa del sujeto notó que la caja se movía, por lo que, al ser descubierta, la amante del vecino corrió y fue perseguida por la encabritada mujer, todo en presencia de los vecinos que la ayudaron a escapar por el balcón. Definitivamente una escena muy divertida para los internautas que han comentado su empatía por el clip, en cambio, otras personas afirman que todo es una falsa debido a la mala actuación de los vecinos y el hecho de la amante ya mencionado. Cabe recalcar que este tipo de clip viral ya lo hemos presenciado múltiples veces a lo largo de estos últimos tiempos, y para coincidencia o no, todos abordan el mismo tema de la infidelidad captada en el acto, en el cual en algunos casos, la amante es descubierta y en otros casos no. En conclusión, este es otro clip, hecho para entretener, ya que nada de lo sucedido es real. De igual manera, me gustaría saber tu opinión al respecto. Si este vídeo te gustó, déjame un like y suscríbete a este canal. Gracias y nos vemos en un próximo vídeo.